¡Suscríbete! Bueno, hoy tengo pensado hacer unas cositas Pero ya sabéis que esto Una cosa es lo que yo quiero hacer Y otra cosa es lo que el juego me permite hacer Entonces, os cuento Mientras voy yendo hacia comisaría Lo que quiero hacer es Voy a quitarme los cascos Para que haya música Sonido ambiente Lo que quiero hacer es ir a comisaría Y preguntar a los policías Si me Si serían tan amables De darme unas clases, aunque sean pagadas Unas clases de De pistola Fiesta confeti En garaje en 20 minutos Habrá putas 6 putas Habrá que ir, ¿no? 20 minutos yo creo que me da tiempo De ir a comisaría Y volver, vamos a ver A ver si es contenedor de basura O sea, controla el tiempo Yo no me pierdo las putes Vale, parece que hay un poco de luz Madre mía, por favor Madre mía Pero bueno Que se tiran el suelo y ruedas Para salir Aquí es que nunca Nunca me atienden Buena noche No veo un pijo Así que no sé si hay alguien delante mío o no Vamos a pasar arriba Vamos a pasar arriba, por favor Todos los ciudadanos La policía está en nivel 4 de alerta ¿Nivel 4 de alerta? ¿What? ¿Nivel 4 de alerta? Sé que eso es una actualización nueva La cuestión es que vamos a perder la fiesta con las putas Dígame qué quieren Hola, buenas noches Nada, simplemente que me están llegando mensajes al móvil Al móvil constantemente sobre el nivel de alerta de la ciudad Y quería saber cuáles son los distintos tipos de niveles ¿Y qué influye cada cosa? Pues ahí lo pone Cuando se activa Sale el nivel de alerta Lo que llevamos equipado Chaleco y sus fusiles Todo Conlleva el 5 Conlleva alerta de atentado terrorista ¿Vale? El 5 Vale, o sea que a los civiles Normales, como yo Solamente nos tiene que preocupar Si llegamos a nivel 5, ¿no? Exacto Ok, ok, ok Vale, eso Bueno, otra preguntita, sí Estaba pensando Pensando en comprarme por mi seguridad Un arma Con licencia de arma, lógicamente Pero quería saber Qué hay que hacer Para tener primero unas clases de tiro Porque nunca he cogido un arma Y quería ver, pues O sea, no ser un torpe con ella Y no pegarme un tiro en el pie Para llevarla en el bolsillo Eh, mire Las armas son ilegales, ¿vale? Aunque compre usted la licencia Todas Incluso para defensa personal Para defender mi hogar Lo único que este es más corto Exacto Ese me gusta más Más precioso Nada, nada Cada vez Y Clases para usarla También En ilegales, ¿no? O sea, no puedo tener clases Eh, creo que sí Vale, vale, vale Bueno Bueno, le tenemos que dejar, ¿vale? Que estamos en alerta 4 Sí, sí, tranquilo Marche, marche Vale, pues no me dan clases Porque He traído una excusa Para saber si las armas son ilegales o no O sea, todas las armas Todas las armas A no ser que haya Orden del alcalde Que yo confío en que Charlie Gotti Yo confío en que Charlie Gotti Nos dará permiso Nos permitirá portar armas Para defensas personales Dado el alto nivel de delincuencia Que hay en la puta ciudad Bueno, ¿qué digo en la puta ciudad? En el puto país Y... bueno En una actualización nueva De Pop Life Ahora aparece el nivel de alerta Abajo ¿Qué quiere decir eso? Eso sirve para la gente que roba Pues imaginaos Alerta 4 Por lo que se llevan con sus fusiles Entonces tú dices ¡Hostia! No voy a robar el banco ¿Sabéis? No voy a robar el banco Porque la policía está ya A nivel Eso que es Esto es otra chetada Para la puta policía Esto lo que hace Es que la gente se lo piense dos veces Porque imaginaos Que hay un Un robo con rehenes Pues sube nivel de alerta También hay un atraco en banco Pues la gente es que suele aprovechar ¿Están atracando el banco? Pues voy a atracar joyería ¿No? O voy a atracar Manolo ¿Me he metido por buen camino? Sí Yo lo que voy a hacer ahora es Ya que no me dan clases de tiro Por eso quería Por eso decía A ver si el rol me permite ¡Ay Dios! ¿A que se ha liado en el garaje Con las putas? Güey ¿Dónde está el confeti y las putes? ¡Las putes! ¡Putes! ¡Putes! No hay que fiarse ahora Porque ese puto muero Pensé que se iba a pesar a mi lado Pensé que iba a perder Mi armario y mi toro ¿Pero qué? ¿Ha pasado algo aquí? Yo venía por una fiesta con putas No sé qué ha pasado ¿La fiesta con putas? Joder ¿Usted vio el mensaje? El mensaje que se envió De que iban en 20 minutos aquí A hacer una fiesta con confeti Sí ¡Uy! ¡Al atva! ¡Eso es un bomba! ¿He escuchado? ¡Ay Dios! ¿He escuchado? ¿Qué ha pasado? ¿He escuchado al atva? Y eso es lo que suena Cuando los terroristas ¿Dónde ha sido? ¿Qué ha explotado? ¿Sabes algo? No, no veo nada Te juro que he escuchado algo Pero no sé qué mierda Aquí hay mogollón de mierda Ah, no Es el puto árbol De los cojones esto Atentado O sea Lo de las putas Ha sido un puto atentado, tío No, no, no Claro, como tengo Los sonidos bajos He escuchado al atva Pero no he escuchado No he escuchado la explosión ¡Vamos cochecito! ¡Que tú puedes! ¡Vamos cochecito! ¡Venga, que te empujo! ¡Ja, ja, ja! ¡Vamos cochecito! ¡Vamos cochecito! ¿Estamos todos bien? Es que he escuchado una hostia Estamos todos bien Estamos muy bien No, 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 no Me ha asustado No, 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 no No, no, no. Bueno, aquí había fiesta cumpleaños, ¿no? ¡Feliz río! ¡Feliz río! ¡Tengo su llamada! Aquí no pasa nada. ¡Lol! ¡Chaleco bomba! ¡Ese hombre lleva un chaleco bomba, gentes! ¡Ah! ¡Tomar por culo! ¿Qué coño está pasando, tío? ¡Ah, vale! ¡Ah, vale! ¡No, no! Esa es la alta que se desconvestió un poquito la cosa y... ¡Uy, uy, uy! ¿Qué pasa, gente? ¡Mire, yo estaba muy rico! ¡Atentado! Dicen que ha habido un atentado ¡Un atentado, atentado! ¡Uy, uy, uy! Esto es terrorista... ¡Fui, vida! ¡Bicho, fuera! ¡Fui, vida! ¡Dinero es dinero! ¡Dinero! ¿Cómo está esta gente? Está ahí como muñecos, no me jodas Agente, mi coche no lo puedo sacar, ¿verdad? ¡Dinero es dinero! Mira el dinero y no lo toques Más que nada, es que lo tengo a terceros Y con que la bomba haya jodido mi coche, la vamos a liar ¿Dónde está traductor? Traductor no... ¡Dinero es dinero! ¡Eh! Traductor hacía una fiesta y lo ha dicho feliz cumpleaños ¡Bum! ¿Dónde se ha ido? ¡Hija de puta! ¡Me debes seis mil pesetas de whisky! ¡Necesito retirar mi vehículo, por favor! El traductor creo que está ahora con seis mil vírgenes, esas ¡Déjeme despuntar! Así me gusta Yo soy árabe también, ¿eh? Soy el hijo del traductor Soy mini traductor ¿Qué ha hecho mi padre? ¡Eh! Hay un muerto, no jodas que ha sido mi padre ¡Lol! ¡Hija de puta! ¿Ha hecho la jodas? ¡Hija de puta! ¿Ha hecho la jodas? ¡Mira que llevaba tiempo diciendo en casa algo de la jodas! ¡Me he perdido mi casa un poco y estoy desamablado! ¡Oh cuánto dinero! ¡Oh! ¡Hijo de puta! ¡Ha hecho la jodas! ¡Ha hecho la jodas! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay! ¡Mi padre ha hecho la jodas! ¡Mi padre! ¡Mira mi desgraciado! ¿Cuántos cerdos americanos han muerto? ¿De cuántos han recuento, señor agente, de muertos? ¡Madre mía! ¿Sabéis dónde estará, mi padre? Yo creo que está por allí ¡Ja, ja! Tu padre está con mil vírgenes ahora mismo ¡Ah, qué bien! ¡Qué hijo de puta! ¡6 mil vírgenes! O sea, que estáis molando, ¿no? ¡Estáis molando, ¿no? Yo creo que sí ¡Madre mía! ¡Sigue la tradición de la familia! ¡Ja, ja, ja, ja! El negocio familiar, ¿no? ¡Sí, el negocio familiar, inmolarse! ¡Es muy divertido! Dice mi padre Bueno, decía ¡Pobrecito esta muerte! ¡Coño, Lincoln! ¡Ay! Bueno Se supone que Yo he muerto Por la bomba Igual que él estaba ahí Y está ahora rodeando Como que el que se inmolaba Ha sido su padre Así que El vito anterior Bueno, John Drake Ha muerto No sé cuántas veces han muerto Mis hermanos ¡Oh! Que no sé pedir Va marcha atrás O sea, aquí La inteligencia brilla por su ausencia Vale Lo que voy a hacer es Tengo que sacar ¡Cuidado, por favor! Me cago en la puta Hace casi 5.000 Espero que me llegue Vamos para allá Tengo que coger mi móvil Tengo que coger mi móvil Tengo que coger mi tiritas Tengo que coger mi GPS No me va a llegar ni de coña El pico no lo va a coger Es lo que más me jode que haya perdido El chino El chino GPS Vendas compresoras Vamos a comprar 3 El móvil El Nokia Que es duro Vale, perfecto Vale, perfecto Uy, le doy el botón ahora Inventario GPS para acá Vale, perfecto Control-M Ahí lo tenemos Entonces, como estoy viendo La cosa está muy jodida Muy jodida Y necesito poder Necesito poder Y yo solo, de momento No voy a poder conseguir poder Nivel 3 de alerta Chaleco Pistola Y un subfusil por patrulla O sea, la cosa está jodida, eh Entonces, lo que quiero hacer es Voy a sacar el coche Es encontrar Donde está La zona de la mafia, tío Necesito Unirme a la jodida mafia Necesito unirme a la jodida mafia Y no sé dónde están Podría intentar preguntar Pero, ¿cómo coño pregunto? Vamos a ver un poco Apagar el motor Así Cerramos, vamos a dejar el coche aquí Está enfrente del cajero No debería pasar nada Están los muertos Ahí está el cuerpo de mi hermano Esto para que prendan Toma patata ninja Pégale, pégale Sigue, sigue Toma patata ninja Pelea, pelea, pelea Pelea, pelea, pelea Habla, habla, habla ¿Por qué me insultas? Pelea, pelea, pelea ¿Por qué me insultas? Pelea, pelea, pelea Pero habla o te dejaré un puñetazo Pelea, 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 pelea Pelea, pelea, pelea ¿Por qué dices cosas de mi madre? Pelea, pelea Pelea, pelea Pégale, pégale Pégale, pégale Pégale, pégale ¿Uno? Que le pegue Ahí, dale, dale Dale, ahí, dale ¿Para por qué? Aléjate tu cerdo americano y recibirás tú también Pégale, pega Pero que yo no he hecho nada Me cago en una hostia A este también, eh, 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 eh A mí no me amenazes, eh Dale, dale A ver si te voy a tener que brindarte Que te pego a ti Que te pego a ti, eh Tú y cuánto como tú Pringao Una sala, mira Ven aquí Pelea, 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 pelea Pelea Toma, esto significa Toma Hostia, hostia Pelea ¿Ahora qué? Con una sala, eh Con una sala Toma en la cara No me veo, tío Pelea, pelea, pelea Pelea, pelea, pelea Toma, me diga, no Desgraciado Ven aquí Tú vas a... Una bajada te voy a dar ¿Por qué te escondes ahora? ¿Qué? El puto bucti... Que me ha matado O sea, si bugué el juego Si bugué el juego No veo los golpes del pavo Se me agacha el personaje En vez de... Vale Creo, creo Que nos estamos acercando A la zona Que sospecho Que es donde puede estar La... La guarida de la... De los mafiosos Y por qué coño Estoy tan bajo, tío Se ha movido la puta webcam Espero que sea aquí Porque mi coche Se está quedando sin gasolina Y con que no sea aquí No va a poder volver Y estoy a tomar por culo de todo A ver... No sé qué es lo que va a ocurrir No sé siquiera si hay... Familia dentro O no Y tampoco sé cómo me recibirán Supongo que de principio No me recibirán de buena manera Porque... Soy... Literalmente Un puto intruso Me he sido invitado Pero es que... No me... No me queda otra No me queda otra Tengo que ir yo directo Si Mahoma no va la montaña La montaña va Mahoma Yo ahora mismo soy una puta montaña A ver... A ver... A ver... Que ya se ha vuelto loco esto A ver... Vamos a parar el motor Para no gastar gasolina A ver... Inventa bien Va a dejar todo aquí Cierra el coche Para que me vean en pelotas Y así Para que vean que no soy un peligro No ocurre nada No me hace gracia Pero va a tener que entrar Voy en pelotas En serio no hay nadie tío En serio no hay nadie En serio no hay nadie No me lo puedo creer Si tengo una iglesia y todo Oh... Gasolinera... Casi me la pego Vamos a echar gasolina Madre mía Aquí... A ver... A ver... A repostar... Tengo un 2% de gasolina Pues... Si le meto un 90... Son 3000... No tengo 3080... 3200... 3200... 3200... 60... 2400... Clavado... Repostar... Un 60% de gasolina Por lo menos yo no me quedo tirado Así que tengo otra ubicación Que es otra sede de la mafia A ver si es que están allí Con la suerte que tengo Fijo que según estoy yendo yo para allí Están viniendo ellos para aquí Vale... Hemos llegado... Está la barrera bajada Lo cual me da... Mayor seguridad De que estén aquí A ver si... Escucho un pitidito de coche Ya que solamente estamos los de la mafia No estamos... Están los de la mafia Alguien tiene que estar por aquí cerca Hola... Quería hablar con... Con alguien de la familia Porque estoy interesado en entrar Su documentación Si, sin problema ¿Qué hace usted aquí? Pues... He estado buscando información por la ciudad Y me habéis dicho que vosotros... ¿Cómo decirlo? ¿Me podríais ayudar a ingresar? Para... O sea... Necesito poder O sea... Quiero trabajar con vosotros ¿Sabéis que? He venido... He venido... He venido... En casa aquí, caballero... Es un poco peligroso No sé si lo sabe Sí, sí... Estoy... Estoy en una situación desesperada Me he presentado desnudo La información de donde... Había un grupo Que... ¿Cómo decirlo? Que se dedicara a cierto tipo de actividades Y... Aquí me he presentado Pues... Caballero... Deje su vehículo ahí... Un momento, por favor... Y ahora le comento... De momento parece que va bien la cosa Espero que esto no sea nada raro, caballero No, no... Si quiere puede revisar mi vehículo Y verá que solamente tengo mis ropas de vestir Y alguna que otra venda, nada más De acuerdo O sea, yo me la estoy jugando Yo me la estoy jugando, viniendo aquí Buenos días, caballero Buenos días ¿Que le sucede algo? No, simplemente le estaba hablando a su compañero Que... Me he presentado aquí Porque estaba buscando información por la ciudad Y me ha... Estoy buscando un grupo Que se dedicara a actividades... Especiales, por así decirlo Y... Como yo estoy interesado en formar parte de algún grupo de estos Y... Vengarme... De algún otro grupo Creo que... Vosotros podréis ayudarme Y yo podría ayudar a vosotros ¿Y quién ha dado esa información, caballero? Gente por la ciudad Gente por la ciudad Por lo visto sois bastante conocidos Y después de... ¿Quién es usted? Sí ¿Quién es usted? Enséñeme Deneo Sin problema Mi nombre es John Drake ¿Y por qué viene aquí... Viene aquí a vecindario familiar Usted desnudo? Vengo desnudo para que veáis que no soy ningún tipo de amenaza Y... Vengo en... Sound de Paz Porque si vengo con otras vestimentas seguramente me caerían ¿Es un vehículo, caballero? Sí, sí, es mi vehículo Puede revisarlo si usted desea ¿Habrá el vehículo, por favor? Ahora lo tiene Solamente encontrarán mis ropas Ropas básicas y alguna que otra venda, nada más ¿De acuerdo? Caballero, levante la mano, por favor Vamos a ir arriba a hablar, ¿de acuerdo? Ahí arriba ¡Ay, madre! ¿Qué quiere, caballero? De caras sencillas de pipí ¿Quiere trabajar, dice? Pues venga, vamos a examinar Que va a estar trabajando esta mañana De hecho, soy minero profesional, o sea, no hay problema Información... Te vas a ir ahí para que corte leña, que hay muchos árboles Si quieres os explico la situación Para que me entendáis Sí, sí, explique, venga Mi familia y yo hemos venido a este país Y... desde que he venido... Pues parece que un grupo terrorista Se la ha tomado con mi familia Y mis cinco hermanos han muerto Según ellos por accidente Y no puedo tolerar esto Y... Preguntando a gente por la ciudad Acabé con información de que... En estas coordenadas Dijeron, vea estas coordenadas Que ahí hay un grupo que posiblemente Te pueda ayudar Y aquí me he presentado porque estoy desesperado ya O sea, llevo poco tiempo en este país Eh... Y... He visto morir a mis hermanos Sin poder hacer nada Por... Por falta de... De poder y de recursos Y puesto que la policía no presta ningún tipo de ayuda Pues... Igual es mejor tomarme la justicia por mi mano ¿Y? ¿Usted cómo sabe que el otro es un grupo terrorismo? Porque les he visto yo mismo ¿Y cómo diferencia usted en terroristas? Hombre, eh... Si llevan chaleco bomba Y... Se inmolan... Mmm... Autoproclamándose terroristas Pero si se ha inmolado ya no se puede vengar ¿Cómo se va a vengar usted si se ha inmolado? Pero me puedo... Me puedo vengar del grupo O sea... Esos que se inmolan son simple peones Yo voy por la cabeza ¿Eh, John? John, ¿cuánto tiempo lleva en país? En país llevaré un par de meses Poco, la verdad Sí Pues ha pasado usted desapercibido, eh Porque... Yo he sido... Buena persona Buena persona He cumplido todas las... He cumplido las leyes Y... La justicia no me ampara Entonces, pues... Tengo que buscar otros recursos Nada más que nada de mi dedo meñique Pues exacto Exacto, esa es la cuestión Mi dedo meñique también quiere justicia Nada, nada Solo mi dedo meñique Me van a pegar un tiro, veréis Veréis Me están alejando Porque no se fían de la entrada Eso es usted, eh Ya, ya Es lo que tiene Menos mal que voy ligero de ropa Ya me estoy cansando de llevarle, macho No veas Si quieres puedo... Si quieres puedo ir yo mismo andando Que no voy a huir Me voy a cansar y... Si huyo me pegáis un tío Sois cu... Dos, cuatro... No pasa nada, hombre Si me canso voy aquí Por eso, por eso mismo Podría haber venido con mudas limpias, joder Huelen a pipí Y yo he marcado... En el culete marcado... Todo el rechazo Yo quiero saber una cosa Quiero saber a ver ¿Qué cojones tiene aquí detrás? ¿Qué tiene aquí detrás, hostia? Mira, mira ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Mi ojete Ese es mi ojete Me gusta Pero me gusta cómo va a salir o sin ella A mí, con tierra Casi... casi fricción Yo le puedo hacer muchas cosillas aquí en la oreja Mira, mira, mira... ¿Cómo se siente? ¿Usted cree que son los sicarios o algo así o qué? Yo, por lo que he escuchado, he oído que os dedicáis a cometer robos y cosas así Nada, nada, ¿cómo que cometeis robos? Eso es lo que he escuchado No sé si este caballero es el dueño de la fábrica de Chupa Chup Bueno, yo digo... Caballero, una pregunta ¿Usted cree que sabe diferenciar a los terroristas? ¿Usted cree que es el moro de este terrorista o no? Eh... yo diría que no Si forma... si está en este grupo No... Nada, nada ¿Y usted qué grupo sabe y qué coño sabe de dónde soy yo? Yo no sé dónde usted Yo he dicho que no creo Bueno... Si quiere, inmólese Yo mejor me voy, eh Me uniría a mis hermanos, total Nadie te ha invitado Pero usted... usted ve normal Venir usted a donde ha venido Así como ha venido usted ¿Usted qué haría si... si sus cinco hermanos mueren Delante de sus propios ojos En cinco situaciones distintas? Pero una pistola y vengarme, joder No venir a pedir ayuda a otros Yo no he venido a pedir ayuda Yo he venido a ofrecer mis servicios Para en un futuro poderme vengar personalmente ¿Sí? Sí ¿Usted qué objetivo tiene? ¿Usted además sabe disparar a casa? No sé disparar, pero... Soy minero e informático Puedo hacer otro tipo de cosas Minero con el pico Minero con el pico, sí Para eso te... te puedo poner a trabajar Yo te pago un bocadillo y un euro al día ¿No le parece bien? Tengo mucha gente trabajando por ello Bueno... Pero igual no tiene ninguno que se dedique íntegramente a la minería o a la informática Eh... dentro de su grupo Los diría a todos los que somos Bueno, yo le he dicho que estoy en una situación desesperada Y he venido, pues, a... a... a linked, o sea que... Todo o nada Están flipando, están flipando, pero bueno No saben qué hacer No saben qué hacer Madre mía la que se está montando aquí ¿Usted no será policía? No, le he dado mi DNI Puede comprobarlo... En el ordenador De que no... No pertenezco a ningún miembro del estado ni nada ¿Seguro? ¿Seguro? ¿De qué color tiene usted los ojos? Ahora que quiero ver los ojos Son verdes Aquí tengo que ver mi color mis ojos Mirame a los ojos ¿Eres policía? No, no soy policía La policía no ha hecho nada por mí ¿Cómo? Que me mire a mí, no para el lado Mirame a los ojos Me estoy viendo usted Vale Si no estoy en los pies grandes, ¿eh? Un 47 y medio Pues le voy a cortar el dedo gordo para que no... para que reciba una talla del pie, ¿vale? No, 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 no hace falta, estoy bien, estoy bien así ¿Seguro? Sí, 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 sí Sí, sí, sí Ya, voy en chanclas, no se preocupe Gracias por su ofrecimiento Entonces usted me ha dicho Entonces usted me ha dicho Entonces usted me ha dicho que quiere vengarse de personas picando piedra ¿Picando piedra o lo que haga falta? Yo le... A ver... Eh... Sé poco... Sé poco sobre ellos ...es un camión de piedra y sepulta a esa gente ¿Para qué quiere ayudar? ¿Para picar piedra? ¿No se ha visto con cara de mineros? Nosotros trabajamos en fábrica de chupachup Vale, yo simplemente le he comentado mis... Mis... Señores... Me está poniendo un poco nervioso Se ha apoyado de mis cojones para apuntarme con la pistola Y huele a polvo el caballero Hable usted, por favor Veo pocas pelotas de ahí Porque si usted tuviera esa pelota se haría ya venganza sobre sus hermanas Ya, pero no tengo suficientes medios ni recursos para hacerlo Nada, nada... Una pistola me sobra a mí para llevarme a cinco por delante y luego morir Y gritar a la... Lo único que podemos hacer es... Que usted nos dé una pequeña taza y... Y nosotros bujaremos la cabeza que... ¿Cuánto valora usted su vida, señor? Valoro... Valoro mi vida, pero... He llegado a un punto en el que... O sea... Valoro más la familia Y cierto grupo se la ha estado cargando uno tras otro Y la policía no hace nada para ayudarme ¿Sí? ¿Sí? ¿Me entiendo? ¿Cuánto...? Por un millón yo voy y mato personas Una pregunta Si usted no usa una compensación... Le meto 20 chupa chupa en boca y él se ahoga solo No, pero... No quiero que vosotros no los carguéis Porque... No... No es una persona, es una organización entera Lo único que... Pero bueno, te han tocado ahora últimamente Estoy notando algo por mi culo... Me están andando por ahí... De cagar su organización... Si usted dice que tiene problemas con la organización Lo único que tiene que hacer es llenar su camión de piedras de mina Y vaciarlo encima de sus casas Y así los sepulta Eso en mi país es legal Pero... No sepulto mujeres No sepulta nada... Si... Si usted quiere que le traigamos a esas personas delante suya Y... Y tal... Con vida... Usted nos paga una tasa... X dinero por cada persona Ya... Dependiendo del nombre... Un millón para ellos y un millón para mí Y... Y... Lo entregaremos... Y... Aquí delante suya... Aquí... Justo aquí... No, pero... La cuestión es que como le he dicho... Soy nuevo... O sea... He venido hace poco a este país... Eh... A nuevo en la ciudad... Aquí... Hay que entrar con experiencia... Esto que estás pisando... Está hecho con gente... Que lleva mucho tiempo en esta ciudad... De acuerdo... ¿Entiende usted? No se puede llegar a esta ciudad y decir... Entro aquí... Simplemente le he comentado que me encuentro en una situación desesperada... Y... No se que hacer... No se a quien acudir... Pues... Se le aconsejaría que fuese por la buena vida... Y... Si usted tiene... Quiere... Mira... Por ejemplo... Si quiere minear o... O plantar o tal... Mira... Aquí en diablos tenemos dos minas... Una allí arriba... Y otra... Allí... Que la controlamos nosotros... Si usted nos paga una pequeña tasa... Pues... Estará usted... Protegido en esta zona... Y... Y... No habrá ningún problema... Y podrá usted trabajar las veces que quiera... Hace tiempo... Hace tiempo mi padre... Hace tiempo mi padre... Hace tiempo mi padre... Le detuvieron por Morrison... Ofreciéndole el mismo trato... Y... Acabó muerto en una mina... Claro... Claro... Normal... Los de Morrison... Morrison... Aquí estamos en diablos... Esto es diablos... Esto es diablos... No es Morrison... A ver si usted puede aprender ciudades... Por lo menos... En diablos no le pasará eso... Caballero... Nosotros protegemos a civiles... No les robamos... Además... Si usted no quiere que... Se inmolen contra usted... Pues no vaya a la puta la base... Joder... Le informo caballero... Que lo que está hecho aquí... Es un suicidio... Ya se lo confirmo yo... Ya he dicho que... A medida desesperadas... Acciones desesperadas... Simplemente... Yo he pedido... Yo he pedido información... Por la ciudad... Y me dieron estas coordenadas... Y me dijeron... De que aquí me podrían dar trabajo... Y me podrían ayudar... ¿Quién le dio coordenadas? Quiero nombre... Y ahora no me venga con cuentos... Con quien no conoce a esa persona... Es que no conozca a esa persona... No sé sus nombres... Claro, claro... Por el garaje de Laxay... Usted tiene mi DNI... Y ha visto que no tengo ningún antecedente... Ni nada... Bueno... Supongo... No sé si tienen esos datos... Pero soy una persona limpia... He sido una persona honrada... Y... La vida me ha tratado con una puta mierda... Por ser así... Todos hemos pasado por ese camino... Entonces todos me entenderán... Nada, nada... No te... Yo no pongo carteles por Laxay... Diciendo que busco personas... ¿Sabes? Alguien se lo ha tenido que decir... Claro... Yo estuve comentando mi situación... En el garaje... En el garaje... De Laxay... Y... Una persona con traje... Me comentó eso... Sin más... Y he venido a echar un ojo... A ver qué es lo que había... Pues lo que había es gente normal... Como usted... Vale... Pues busco un grupo... Como... Como esa gente del garaje... Queren ser un grupo... Y... Vienen a farmar aquí a Diablos... Dan vueltas por aquí... Y hasta la noche de seguros... Cuantos más seáis... Mejor... Así esta ciudad... Sí... Pero como no pare... Cuando yo le avise que pare... Va a ser un problema para usted... Y... A mí se me suena autodisparar pistola... En bolsillo... Mucho... Si usted colabora... Nosotros colaboramos... Caballero... Mucha gente tiene el dedo... Muy... Muy flexible aquí... No, no... Yo no es dedo flexible... Es que se me autodispara... Se me olvida poner seguro... Ya me lo decía mi mamá... Bueno... Y ahora... ¿Cómo solucionamos esto? Pues nada... ¿Cómo solucionamos esto? Por allí tiene su vehículo... Marquese para Diablos... Si quiere ir a picar... Pues... Nos lo dice... Nos paga la tasa... Y estaremos... Por ahí dando la vuelta... Para... Echar un estampo... ¿Y usted qué cojones quiere? Todas las personas que se muevan por ella... Oye... No me cuente nada de su primo... Ni de su hermano... Dígame ya qué cojones quiere... Ya se lo he explicado... Nada, nada... Yo no me he enterado de nada... Yo no me he enterado de nada... Yo no me he enterado... Que si no sé qué familiar soy yo... Que si no su primo... Le apedrearon... Yo quiero saber qué cojones quiere usted... No su primo... Yo he venido aquí... En busca de trabajo... Un trabajo en el que se me ofreciese una... Una protección... Joder... ¿Qué tipo de trabajo? ¿Qué tipo de trabajo? Trabajo que... Que haga falta... Yo le he explicado mis habilidades... Y... Si les valen bien... Si no... Nada, nada... Usted me tiene que decir... Usted me tiene que decir qué trabajo quiere... Pues si necesita minero... Pues soy un minero... Si necesita... Un hacker... Soy hacker... De allá... Y a cambio de eso... ¿Qué quiere? Protección... ¿Qué es lo que quiere? Protección... Y aparte de eso... Si se ejecuta alguna actividad... En que mis... Mis habilidades sean útiles... Llevarme una parte... ¿Cómo que llevarse una parte de usted? Por la cara... Por la cara no... Por el trabajo que estoy ejecutando... Nada, nada... Si necesita... Ciertos componentes... Para... Un euro... Y ya usted tiene bastante... Vale, vale, vale... Yo le recomiendo... Todos los días... Yo le llevo a Mina... Y luego le recojo a la noche... A la noche le doy bocadillo... Y un euro... Bueno... Bocadillo... Yo le recomiendo a caballero... Que coja su coche... Y se vaya por donde ha venido... Y aquí no vuelva más... Y si vuelve... Es lo que le ha dicho el compañero... Bueno... Pues... Perdonad las molestias... Pues al final no ha salido nada... Me siguen... Pues no hay forma aquí tío... De... De... De ingresar... Lo primero voy a dejar que el lombro... Hueso a limpiarlo... Venga venga venga... Les vamos a limpiarle el... Comer decides que el lombro... Loro tienes daño... Yo pienso que me voy a otro disparar el distordo... Bastante suerte he tenido de que no me hayan metido un tiro Pero bueno Con Dios ¿Cómo que me cago en Dios? Coño, que me duele el pecho, hostia Gritos de Allah es grande Gritos de Allah es grande Gritos de Allah es grande Allah es grande No grito usted Yo soy una maricona y no me puedo enfrentar a mis problemas solo Yo soy una maricona y no me puedo enfrentar a mis problemas solos Ya sé, no tengo tiempo, me estoy desangrando El día que se haga un hombre A lo mejor encontrará a alguien que valga la pena, ¿sabe? Mientras no se haga un hombre nadie le quedará Usted no sirve de nada con lo que usted me está diciendo ¿Cómo que hago? ¿Me pegan un puñetazo y le trepan siete dientes y se muerde la lengua y solo grita? ¿Me pegan un puñetazo? ¿Me pegan un puñetazo? ¿Me pegan un puñetazo? ¿Me pegan un puñetazo? Uy, se acabó ni una madre Violele, violele Pues nada, otro que se muere Jimmy, quédate al video que te vamos a volar la cabeza, primo Caballero 3, 2, 1, apunto Nada Otro John Drake que muere Ay, ni por un lado, ni por el otro Pues nada Al final tendré que llamar a mi primo Bueno, esta noticia llegará a mi primo Que también se llama John Drake Y tendría que venir a la ciudad Va a estar interesante O sea, ningún grupo Todos Yo contra todos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!